Música Buenos días a todos Y bienvenidos a Cities Skylines capítulo 6 Si señor, si señor Ya estamos en el capítulo 6 de Cities Skylines Y bueno En el capítulo anterior acabamos de construir esto Que bueno Estuve pensando mientras editaba el vídeo En una cosilla Y es que aquí podríamos hacer solo salida Vale, que esto fuera solo salida Es decir, borrar esto Y borrar esto Que solo fuera salir o por aquí O por aquí Que no hubiera Manera de entrar Y aquí Solo entrada Vale No se si lo entendéis Pues eso es lo que quiero Aquí es donde quiero llegar yo A ver como va el Tema Venga Rápido 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 A ver, a ver A ver que hacéis ¿Me la liáis mucho o no? No, os comportáis Sí Sí, 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 sí Y aquí Y aquí llega algún que otro camión A ver Salen por aquí No veo muchos, eh Con cara de salir Por aquí Pero bueno Tampoco llegan muchos por aquí Sobre todo llegan de la ciudad Y tal ¿Veis? Aquí sí que van un montón de camiones Pasan el Puentamen Y se van por aquí Y entran por aquí Perfecto Ahora Uf Puta salida ¿Cómo está esto? Venga chicos No os paréis No os paréis Bueno, van haciendo La verdad Tampoco es un tráfico Que por ahora Atraiga muchos problemas Creo que bueno Es un poco la salida Que se les va un poco la olla Aparte de eso Todo perfecto La ciudad ¿Cómo estamos? Pues perfecta ¿No? No parece que haya ningún tipo de problema Bueno, ciudad Esto es un Vale Iba a destruirlo Pero ya lo han destruido ellos Vale, vamos a poner Velocidad normal Bueno, tenemos 83.000 Créditos Y bueno En el capítulo anterior Dijimos que por aquí Haríamos ya cosas Porque como quitamos Toda la industria Industria Sphinx Tú desapareces Ahora mismo Mira Mira cómo te vas Mira cómo te vas De aquí Fuera Industria Sphinx ¿Y eso? ¿Esto De quién es? Esto Será de Martín Villaverde Venga Vamos a ponerle aquí Un poquito más Me cago en Martín, por favor Vale, a ver Dejadme Poner esto un poco bien Ya hasta aquí Pues va a llegar Farming Simulator 2056 Y ya está Ahí se queda Vale, más o menos Tampoco ahora me pondré aquí Milímetro a milímetro Bueno, aquí Aquí está un poco mal La verdad Ahí Y ahí Bueno chicos Que deciros Primera cosa Y Muy importante Tío Tengo muchas ganas De comprarme este juego Solo por los Putos mods Pero Pero No puedo Tío No tengo dinero Si no Ya tendríamos aquí Un montonazo De mods La verdad es que Está muy guapo Con mods Este juego Tío Tiene un montón De mods Y todos Muy guapos Vamos a hacer Carretera 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 Y carretera Y por qué no Carretera Vale Entonces Esto Podríamos Hacer una cosa así Por ejemplo Uy 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 Esto no me gusta Estén tan juntas Estas dos Es que hay muy poca calle Esto no me gusta This don't like This This Y si Probamos Esto A ver qué tal Un poco más Hasta aquí Por ejemplo Y Hasta aquí Por ejemplo Por ejemplo A ver qué tal Entonces Vamos a hacer tiendas Una cosa que ya Hace tiempo Que nos pide Todo el pueblo En manifestaciones Y cosas No En verdad no Pero bueno Nos piden mucho Aquí están las casitas Estas A ver si Construyen Venga chicos Que os doy espacio No me falléis ahora Por aquí Y por aquí No esto ya no Esto no Esto no Esto no No me jodas Vale Entonces Ahora Ya veis que empiezan a construir Vamos a pasar un poco rápido Y ahora veremos Que construyen Dejadme mirar el agua Como está Vamos a pasar Vamos a quitar esta Vamos a Hacerlo bien Esta parte Vale Que pase por Aquí Y por aquí Yo creo que va A cubrir Todo Uh aquí nos queda Una pequeña línea Pero yo creo Que va a servir Que va Que va Que va a funcionar Igualmente el agua Por ahí Y esto ya lo teníamos Todo cubierto Correcto Como vamos de agua Por cierto Vamos a mirarlo todo Un poco A ver Teníamos Electricidad A tope Perfecto Disponibilidad del agua Aún aguantamos Las basuras Perfecto A ver Almacenamiento en vertederos Dos millones De ocho De ocho millones Perdón Producción de basura 180 Dos 180 mil Unidades a la semana Capacidad de incineración 580 mil Unidades a la semana Así que vamos Perfecto Yo creo De basuras De corazones Espera de educación Vamos bien de escuelas Vamos muy mal de institutos Y vamos fatal de universidades A ver De Felicidad Bastante bien Está Por el 70 80% Salud Bien Bien Hostia No hay ni un crematorio Loco Vamos a poner un crematorio Vale no No puedo Aún no puedo Vale viento Nada Tráfico Aquí el tema del tráfico Está chunguillo No sé Cómo arreglar El tema del tráfico Si me dejáis pensar Puede que se me ocurra algo Callaos un poco Anda Y si Pongo una carretera aquí Como decía ¿Qué tal saldría ¿Qué tal saldría el tema? A ver Por ejemplo Para probar Aquí pueden salir Igualmente por aquí Y así no se lía tanto Es provisional esto Supongo No lo sé Espero que sí Que sea provisional Bueno el cementerio Va bastante bien Está bastante lleno ya Así que dentro de poco Este que tal va Este debe estar vacío Hostia pues también está lleno de cojones La gente está bastante Está muriendo mucho Y esto pues sigue aquí A la mierda Puede que Aunque sea conectarlo ¿Sabes? Para que funcione este también Y nos dé Ya que estamos pagando Mira ya empiezan a salir Corred Corred Van a vaciar ¿No? ¿No están vaciando? Ah no No, no, no Van a recoger basuras Pues mira Una cosa más que Que ponemos Esto lo vamos ya A cambiar ¿Vale? Porque ya no Ya no Ya no está dentro del distrito Así que vamos Vamos, vamos, vamos 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 a Todo esto Arreglarlo un poco Para que Haya un poco de árbol Tío Venga árboles 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 Sí Este, este Vale Por ahora esto Ya está bien Con árboles Ahora este barrio Ya tiene una pinta distinta No sé si engancharlo No, por ahora no Yo creo que así Va bien El problema es que aquí hay mucho ruido A ver el ruido La contaminación acústica A ver cómo está Aquí hay mucho ruido Por el tema de De tiendas Aquí le llega bastante A esta casa Bueno, bastante Un poquito Llega un poquito Pero bueno Tampoco está muy afectada Tampoco está muy afectada Yo creo que puede vivir Vale, entonces Las ganancias Siguen siendo bastante Penosas Como podéis ver Ganamos 3.000 No sé si es a la semana Al mes Ingresos semanales Vale 3.000 a la semana Tío Estamos ganando Muy poco dinero Y creo que es porque Nos piden de todo Entonces Yo haría un poco más grande Ya esto Creo yo Desde mi punto de vista Parece que vaya Cámara lenta Después de tenerlo Todo el rato En cámara rápida Vamos a aumentar un poco El nuevo Fink Por ahora la ciudad Ya digo Tampoco corre mucha prisa Pero bueno Ya lo haremos Tranquilos Vale Y entonces Podríamos hacer ahora Uno en medio Vale Y que aquí Saliera así Y aquí No sé, estoy probando A ver qué tal Y aquí saliera así ¿No? No sé Vamos a probarlo A ver Vamos a pintar esto De industria Ah, esperad Esperad Antes de pintar Me gustaría Eso mismo Si no nos van a poner aquí Fábricas normales Y yo no quiero Quiero tenerlo todo De árboles esto Vale Todo esto es el nuevo Fink Ahora Vamos a pintarlo Ahora sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí A ver Hospitales No hay nada aquí Bomberos Vale Por ahora Hacen con estos bomberos La policía no llega aquí No hay ninguna comisaría Así que yo pondría una Por aquí en medio Vamos Aquí no llega mucho Pero bueno No es problema Por ahora Yo creo que no es problema Dentro de poco Ya haremos El bus El bus Y unos me dijisteis En los comentarios Que ponía molinos aquí Y no por ejemplo Un Esto Vale Pues no lo sé La verdad No lo sé Una central hidroeléctrica Es que aquí No veo que quede muy bien Hostia Cuanta producción ¿No? 192 megawatts Costo de producción ¿Cuánto cuesta esto al mes? A ver 3200 a la semana Chaval Es que pongo esto Y estamos en negativo De ingresos semanales Por ahora no me puedo permitir Esto Pero para nada Lo que sí que haría Yo creo A estos ¿Cómo les llega electricidad? A estos no les llega electricidad Entonces aquí Estamos produciendo electricidad Para nada A ver si podemos Por aquí Más o menos Tío Que empiece Todo a tener un sentido Aquí Y por el río Vamos a pasar otro Por aquí Por aquí Y aquí Que llegue aquí también ¿Vale? Que se conecte todo Aquí ya conectamos Todo Con todo Si no me equivoco Correcto Y aquí han construido Todo tiendas Y siguen pidiendo Pidiendo tiendas Así que bueno Vamos a empezar a hacer aquí El barrio Residencial Vamos a poner cámara rápida Vamos a pintar Tiendas Todo esto A ver que aquí me he dejado Uno Y aquí me he dejado Unos cuantos Y aquí vamos a empezar a hacer Más residencias Todo esto Todo esto Y esto Y esto yo creo que también Lo vamos a hacer Residencial Perfecto Y bueno Va llegando gente Y a ver si los ingresos semanales Van aumentando Otra cosa que tenemos que hacer Y ya Son los parques ¿Vale? Pondría pequeños Para que no me costen Mucho Pero que sirvan ¿Vale? Por ejemplo Aquí les hará felices Y que hará esto Esto provocará que Como veis Ya estáis viendo Y oyendo Suben de nivel Las casas Aquí tenemos Una barrita Que hay como niveles ¿Vale? Ahora están subiendo A este nivel El siguiente nivel Es este Y este Pero no me dice Cómo subir Más de nivel El edificio Aquí Me lo dirá Aumenta el valor Del terreno Entonces Cómo se aumenta el valor Perdón Cómo se aumenta el valor Del terreno Pues con parques Por ejemplo Es que aquí ya se ha vuelto Un poco más Verde Aún está Aún está En color rojo Pero bueno Vamos aquí a poner otro A ver qué tal Veis que van Van aumentando a tope Aquí vamos a poner Otro igual La cuestión es ir subiendo Ahora aquí ya está verde Por ejemplo Aquí van subiendo Todos de nivel Como si fueran A ver No sé No sé Como si fueran algo Aquí Aunque quitemos muchas casas Aquí les va a dar Un montón de valor Este Este es muy grande Tío Pero No Yo lo pondría Uno pequeño Aquí No me cabe ninguno Aquí Absolutamente ninguno No No Pues Aquí va Va el parque No es que No hay uno Pequeñito Mira hay este Pero este cuesta Ah no Cuesta muy poco Hostia no cabe ninguno No cabe nada No cabe nada Pues vamos a poner aquí Un tío vivo Ahí El tío vivo Ahora ya está en azul A esto Es el nivel máximo Y aquí vamos a poner Un hinchable Aquí lo podéis ver El hinchable Con un parque Y todo Veis que van subiendo De nivel Absolutamente todos Vamos a ver Qué tal va El colorcito Aquí tenéis un parque Y no estáis contentos Me cago en vuestra Puta madre Vamos a poner aquí Un parque de perros Aquí lo vemos Que tiene como Estas rampitas Típicas de De esas carreras De los perros De obstáculos A ver Me estaba Rascando la oreja Si habéis oído Un ruido extraño Hostia es que esto Es muy caro Esto Aunque aquí tenemos Casas Vale Necesito que Me suban ahí De nivel Para darme más dinero Como veis ahora Me está subiendo De 3000 Ha subido a 7000 De ingresos semanales Entonces Esto que hace Pues que me paguen más Porque como es más caro El terreno El valor del terreno Me pagan más Así que Seguid Seguid subiendo Vamos a mejorar esto Que ya tocaba Por cierto Aquí hay otro tío vivo Porque no Será la ciudad De los tíos vivos Venga Todos contentos Tío Tenéis un parque al lado Y estáis enfadados Con la vida Tenéis aquí Mirad 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 que parque más bonito Me cago en la puta Vale Uy aquí Uy aquí No me gustáis ¿Eh vosotros? Estáis aquí enfadados Por todo Vamos a poner una pista Aquí no cabe Aquí Vale Ya ha subido esto Perfecto Aquí También No Que no me quite Ahí por ejemplo Otro tío vivo A ver que tal Vale Perfecto Pelefecto Aquí otro Venga Id subiendo Id subiendo Aquí No Aquí me quita Un montón de casas Pero bueno Da igual Aquí otro Mira Mira esto Mira esto Estamos en azul Aquí otro Que aún no han construido Muchos tíos vivos Pero es que Valen poco Y son la hostia Venga Aquí un hinchable Dios ¿Cómo está esto? Mirad 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 Vamos a poner uno aquí Que Se quede todo azul Perfecto Y aquí otro Aquí me cabe uno Bueno Quitamos una casa Pero Mirad esto Mirad el terreno Valor del terreno Ya está alto Altísimo Mirad cuántos parques Todo lo lila Con Que sube hacia el cielo Estos son parques Vale Pues todos están subiendo Como veis de nivel Este ya está casi al máximo Así que bueno Hemos Aumentado Nuestros ingresos semanales De 3000 A 8000 Y estos Hostia Perdonadme chicos Perdonadme He tardado mucho Pero es que estaba pendiente De los tíos vivos Del pueblo ¿Sabéis? Un tema chungo Y Aquí Creo que ahora Debería solucionar el problema Y dejar Que la gente Vuelva ¿Cómo? Pues quitando Los edificios abandonados Y que puedan construir Sus edificios nuevos Vale ¿Cuál es? Este Vale 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 Yo creo que ya está Estamos Estamos No me había acordado del agua Cuando he puesto las carreteras Y tal Pero bueno Un problema que ya hemos Solucionado sin ningún tipo de problema Venga a ver Vamos a hacer crecer un poco más esto Aquí Tenemos que vigilar Porque hay contaminación Pero por ahora Podemos llegar hasta aquí Ahí 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 Y ahí Venga Seguid Seguid Viniendo chicos Vale Vamos a borrar estos dos Lo voy a construir aquí Una casa pequeña Y aquí quedan como unos agujeros Y esto es culpa de las carreteras Que algo he hecho mal en las carreteras Y queda un poco Raro Pero bueno Aquí hay un montón de muertos Y es seguramente porque No No está lleno este No está lleno Y este Tampoco Y entonces ¿Qué pasa? Pues voy a poneros aquí Otro 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 cementerio Porque aquí no llega ¿Veis? Aquí no llega Es que llega a muy pocos sitios En cuanto desbloqueemos Todo el tema de De aquí Vamos a poner otro Delante del hospital justamente Para que Quien muera en el hospital Pues Solo tenga que cruzar la calle A ver si se soluciona Un problema Bastante grave De los muertos Como veis está Todo lleno de problemas De muertos en casas ¿Veis? Aquí hay un fallecito Esperando que se yo A que se lo lleven Así que poco a poco A ver si mejora esto Esta salida veo que la usan bastante No está mal Y nada Por ahora ingresos semanales Ya 9000 Perfecto Maravilloso Aquí también podríamos subir El valor del terreno Como veis está a cero Simplemente pues poniendo cositas Como una pista de básquet Para que se diviertan un poco Aquí irá subiendo Como veis Empieza a subir Aunque Ya ves tú Lo he subido Vamos a poner pequeñitos Como por ejemplo Este de los perros Aunque quitemos un poco De fábricas La verdad es que Me mejorarán estos También un poco Otro parque de perros Y aquí vamos a poner Un parque grande Pero bueno Da igual Un parque grande aquí Y ya Debería de estar Bastante mejor Esto Un tío vivo aquí Para La gente que Traiga a los niños Y no los puedo dejar En ningún sitio Pues que los deje Al tío vivo Vale Y aquí Como uno se quejaba Pues ya está Todo está perfecto Aquí A ver si pueden subir De nivel No me he fijado Sí Faltan servicios ¿No? Seguramente Asegúrate que los centros Educativos pueden acoger A todos los estudiantes Potenciales de la ciudad Es decir Que tengo que construir Oh Está lleno esto Vamos a vaciarlo Podremos construir Tenemos que construir Más institutos Yo creo Sin duda Vale Como veis Nos faltan institutos Así que aquí Vamos a poner uno Todos contentos Como veis Un montón de gente contenta Y Y Y A ver si mejora Vamos a esperar un rato Educación Colegios También faltan Pero es que Si no les faltan Trabajadores A estos Faltan trabajadores Pues no voy a poner Más colegios Por aquí Por ahora Vale Se quedan Un poco Tranquilos Estos Que dicen Faltan Trabajadores Formados Tío Es que Entre Trabajadores No formados Y trabajadores Formados No os paráis De quejar Eh Hijos A ver si Si dejáis Si dejáis De tocarme Los cojones Hoy no Construiremos Mucho Pero Intento Arreglar Problemas Que salgan A ver Aquí tenemos Un incendio Aquí otro Ya han llegado Los bomberos Que tal tenemos El tema De los bomberos Por aquí Un poco mal La verdad Aunque bueno Vamos a poner Otro por aquí Aquí que no hay nada Y a ver si se soluciona Un poco El tema Este Basuras Aquí se quejan De basuras Que tal están Las basuras Por aquí Un poco regular Un poco Regular Vamos aquí A poner uno Aunque contamine Un poco Es importante Tener Aquí El tema De las basuras Aunque esto Es la entrada Tío Esto como veis Está bastante Bastante mal Vamos a moverlo Esto Y vamos A ponerlo Aquí Aunque sea Tío Lo siento Pero Tiene que ser así No hay otra forma O si O si que hay otra Esperate Esperate Boludo Vale Aquí no Pero aquí no Me gustaría Aquí por ejemplo Entonces No pasa nada No pasa nada Este espacio Está ocupado Ah claro Por esto Que acabo de meter Aquí A ver Dejadmelo Mover Aquí un poquito Vale Aunque cueste Dinero moverlo No pasa nada Y Hasta aquí Llegamos Entonces Aquí ¿Qué pasa? Que hay una columna Aquí Que me putea Vale Vamos a poner Pausa Vamos a poner Autopistas Vamos a destruir Esta parte De aquí Yo creo que la carretera Igualmente me pasa Por aquí Sin problema Perfecto Vamos a llevarla Hasta el fondo Entonces Ahora Autopista Que va En esta dirección Eh No, 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 no Ahí Perfecto Ahora Ya está esto hecho Podremos Mover esto Hasta aquí Que no nos dé ningún problema Podemos meter hasta dos Y Nos quitamos la contaminación Cerca de aquí Para que la gente Este contenta Este lo han abandonado No problem Mira Ya lo han construido De nuevo Vale Tenemos un montón De demanda De De casas Así que vamos a hacer Aquí Directamente dos Otro por aquí A ver Otro por aquí A ver Por favor Controlémonos Todos juntos Aquí más Vamos a poner Vamos a poner Todo esto Antes eran fábricas No sé si os acordáis El capítulo anterior Lo quitamos Y mirad ahora Todo casitas Bonitas Y riquitas Otro por aquí Y que vayan Que vayan haciendo Ahora ya no me piden Tantas casas Vamos a poner ya Un parque Antes que nada Aquí Para que ya suelo llegar Ya me empiezan A subir de nivel Aquí a tope Bueno Aquí veis El puente Sirve de muchísimo Para los tractores Para que salgan Y se vayan Ya a otra parte Aquí El tema De las basuras Pues ya Funciona este Esto que era Un cementerio También podríamos Ponerlo Que no nos cuesta Nada O si Nos cuesta un poco De dinero La carretera Pero nada más Entonces vamos a hacer así No Que he hecho Que he hecho Autopista no Coño A ver Así Hasta aquí Y electricidad Que le va a llegar En nada A ver Vamos a poner A ver Por aquí Así Un poco Feote Pero Necesario Vamos a ponerlo Hasta aquí Y de aquí Hasta aquí Y agua Necesita Y ya os llega Pues ya está Ya deberíais de ir A tope Ahora Perfecto Pues ya funciona Este también Para cualquier Cosa Tío No os quejéis ya Más de basuras Por favor Por favor Basta de quejarse Ya Mira ya viene el camión ¿Veis? Y este no lo ha recogido A ver si viene otro Tío Tenéis Hostia Que no hay agua Claro Perdón Perdón Culpa mía Venga ya está Ahora deberíais estar a tope Perfecto Ya vienen todos Mira Mira, mira, mira Cómo van Perfecto Pues ya dentro de poco Vamos a acabar A ver qué tal Esto Estos seguramente Se quejaban de trabajadores Me parece que pedían Formados Se están formando Chicos Tienes que esperar unos años Hasta que Los niños Puedan aprender Y nada Estamos creciendo Estamos creciendo Todo esto será pueblo Ya verás Ya verás tú Cómo se lía aquí Y aquí pues habrá La ciudad No está mal No está nada mal Nada, nada, nada mal Pues vamos Van llegando Van llegando familias Estos siguen pidiendo aquí Hostia Cabrones Cabrones ¿Veis la contaminación? Cabrones de mierda Os jodéis Mira, voy a pintarlo ya todo Porque ya Me vuelo yo Que no van a parar Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a pintarlo todo Y ahí Venga Y ahora ya Empezarán Empezarán A destruir aquí Sus Fábricas Que contaminen Y se van a poner Pues con Con todo el tema De los árboles Pues ahora Nuevo fin Es todo esto ¿Vale? Y vamos a construir Un poco más Ya que estamos Y no sé Si hacer aquí Por ejemplo Una salida Oh, oh, oh yeah Oh, yeah Pues no, no Vamos a Vamos a acabar Vamos a Poner las depuradoras Y acabamos Hemos desbloqueado Nuevas áreas Por cierto Perfecto Depuradora Y crematorio Vamos a ver Un momento Áreas Podemos comprar Esta Que yo creo Que es muy importante Ya Vamos a comprarla Sin más Venga Sin pensárselo Dos veces Perfecto Pues ya tenemos Este área Todo comprado Ya podremos hacer Parte de la ciudad Aquí Molaría comprar este También Para llegar hasta el fin Pero bueno No está mal Hemos llegado hasta aquí Perfecto Perfecto Y vamos a cambiar ¿Dónde tenía yo el tema del agua? Aquí Mira, mira, mira Mira que contaminación Mira todo esto Todo esto es contaminación De mierda De esta mierda Pues vamos a cambiarlo Vamos a poner pausa Vamos a coger el agua Vamos a eliminar Esto Esto Y esto Y esto 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 Y vamos a poner Una Me da igual que quite esto Dos Por aquí Engachadita Y tres Tres depuradoras Teníamos Tres tubos De esos De mierda Literalmente Vamos a Acabar esto bien Y Esto bien Vale Aunque quede un poquito Así raro Y Las tuberías faltan Estaba en pausa Así que no hay ningún Problema Podemos Tomarnos nuestro tiempo Vale Y ahora Debería de Ir esto A tres A ver Venga, venga, venga Poco, poco Y funciona Perfecto Dejate quejaros chicos Que tenemos aquí Depuradoras ya Van a dejar de contaminarme Como veis La contaminación Ya se está yendo Aunque bueno Aquí se va a quedar Un poco más Porque no hay corrientes Si miramos bien A ver ¿Veis que Las corrientes Son estas flechas Y como veis Aquí se acaban Las corrientes Aquí no hay ninguna Aquí Y aquí Bueno, aquí empiezan Aquí es muy fuerte La corriente La verdad Aquí para una presa Iría súper bien Pero bueno Por ahora ¿Vamos bien con los molinos O no? Sí, ¿no? Yo creo Bueno y además Está todo Todo A ver cómo vamos De electricidad Pues yo Eliminaría los molinos Tampoco son feos Pero bueno Eliminaría los molinos Y pondría ya Que me lo pedíais Así que vamos a hacerlo Vamos a poner aquí Una presa Que me da un montón De megawatts Ahí Entonces Simplemente Conectamos ahora Esto Con esto Y se queda Todo absolutamente Conectado Y ahora ¿Qué hago en la puta? ¡Cabrones! Ahora empezará a funcionar Tiene que empezar a funcionar Dios Me da más potencia De la que me decía Me da 350 megawatts El agua va un poco loca Aún Y bueno Aquí tenemos La presa Sí señor La presa Oh yeah Qué bonita que es Entonces Yo lo conectaría por aquí Por si las moscas Pero la presa No necesita Ninguna conexión Yo diría Pero bueno Le vamos a dejar aquí Una conexión Para quien quiera Bueno Y para que puedan Repararla Si se Ay Si Si esto Perdón Si Hostia Si se rompe Tío Coño Hostia Puta Ya Oh Oh Pues esto Ya me da Un montonazo De potencia Y es muy bonita La verdad Al principio Nos ha dado Un poco de problema Pero es que no No estaba funcionando Así ha tardado Un ratito En funcionar Y el agua Y el agua Va un poco loca Si miramos Ahora Podemos ver aquí Que se queda un poquito Y luego pues continúa A tope Lo que hace simplemente Es coger agua por aquí Y dejarlo por aquí Y producir un montón De electricidad Es un poquito Inestable el tema De electricidad Va subiendo Va bajando A 200 A 300 A 400 Pero lo que importa Es que produzca electricidad Además el agua Va súper rápido Por aquí Y pues se topa Con la presa Muy bonito Muy bonito Muy bonito Coño Aquí no nos han abandonado Cabrones Cabrones Todo No Paso nada No pasa nada Chicos Solución Rápida Y eficaz Vamos a poner aquí Las tiendas no me piden Vamos a poner un poco de casos Y ya está Ya está Yo quería destruir esto Tío Esto Este Y este Y ya está Pues yo creo que vamos a terminar Por aquí este capítulo Llevamos ya 32 minutitos Hemos hecho la presa Hemos ampliado un poco más Todo esto De la madera Hemos ampliado el pueblo Por donde antes Estaban las industrias Fink Ahora ya no son industrias Fink Sino que Ya podríamos poner El siguiente Aquí va a haber Si no me equivoco A ver Voy a pintarlo primero Y luego lo digo Así es una sorpresa A ver Ya lo arreglaré No pasa nada Se queda un poco mal ahora Pero por ahora Esto va a ser Vale Pues esto va a ser ¿Qué dice aquí? Distrito Llorona Nope Chaval Va a ser A ver que me lo mire La lista bien Sí Eso es ¿Y por qué le pongo este nombre? Pues porque Miguel Ducaro Que era el siguiente Pues me dijo Que le pusiera Columbia Si me equivoco Por favor Dímelo en los comentarios ¿Vale? Miguel Ducaro Si no pues Aquí lo tienes Tu distrito Columbia O me habías dicho A ver Le voy a poner así ¿Vale? Si no Dímelo Porque yo lo tengo apuntado Que me lo dijiste así Columbia District Pero bueno Si me equivoco Pues Me Me Dejas un comentario Aquí abajo Y yo pues Lo Lo arreglo en un momento Le quito el District O le pongo como tú quieras Y esto tío Esto me da una rabia aquí Lo vamos a tener que quitar Esto seguro Nos ha quedado un poco quemado Pero aún sigue funcionando Así que nada Ya lo están arreglando Vale Ay Dios ¿Qué me ha pasado ahí? Vale pues nada más Aquí acabamos el capítulo Seis No Esto no Quiero acabar con la cámara esta Ahí ahí lo tenemos Va creciendo Columbia District Eh Dani Díaz Y Martín Villaverde Todo El pueblo Ya tiene tres distritos Imaginaos la ciudad ¿Cuántos distritos tendrá? Por cierto Esto no es muy redondo Bueno da igual No pasa nada Y aquí si no me equivoco Podremos seguir aumentando Si queremos Toda la industria Si nos lo piden Lo hacemos Y aquí hay un poco De problemas de tráfico Puede que Seguir ampliando por aquí Y hacer más entradas Eso seguro Eso os lo aseguro Así que nada Acabamos por aquí Espero que os haya gustado Comentad aquí lo que queráis Sobre todo Amigo educado Dime si está bien esto o no Columbia District Aquí te lo dejo escrito Que se vea un poco pequeño Tenemos a Martín Díaz A Columbia District Martín Villaverde Farming Simulator Y Nuevo Fink Por ahora tenemos esto Aquí haremos otro Seguramente el siguiente Es Seba Castro Así que tendremos por aquí Seba Castro El distrito es Seba Castro Y luego ya la ciudad Pues pondremos el resto Que tengo aquí apuntado Pues tengo a Miguel Ángel A Caballo Villegas Y a Pau Cural Así que bueno Por aquí tengo bastantes nombres Aún para distritos Así que no pasa nada Todo llegará chicos Todo llegará Si aún no ha llegado Vuestro distrito Pues va a llegar tranquilos Que voy a intentar Que quepan todos Aunque tenga que quitar Un poco de Por ejemplo De Dani Díaz De Martín Villaverde Ya iré poniendo Por ejemplo aquí En Dani Díaz Podría hacer Solo esta Esta parte Que hace la curva Y luego este Otro distrito ¿Vale? O sea Si no me caben todos Pues ya haré una manera Para que caben Para que quepan todos Y no tengamos problemas De estos ¿Vale? Y nada más Como veis la contaminación Aquí ha parado Aunque saca un poquito esto Esto no limpia el agua El 100% Sino que el 80% Está limpio O algo así Pero ya veis Que va desapareciendo Toda la mierda Que estábamos tirando De toda esta gente Que no tiene corazón Para el río Pobre río Estaba sucio de cojones Pero bueno Ya hemos desbloqueado eso Tenemos por ciento 17.000 habitantes Y ya tenemos pues De ingresos semanales Pues tenemos 10.653 créditos Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el capítulo 7 Venga Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!